Hemos arrancado esta Kinko Grandin Arrancamos las motos para comprobar el buen funcionamiento del motor Entonces se ve que suena bastante bien, mantiene el eléctrico constante Se ve que sube bien de vuelta Y funciona correctamente, no se ve que echa humo blanco, sería un síntoma de consumo de aceite El variador y el embrague se ve que funcionan correctamente El motor no tiene muchos kilómetros, este motor se vende sin variador y sin embrague Para que te salga más económica tu compra, es un motor apto para su vehículo No, 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 no